Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, ya en el video de hoy vamos a hablar de la NFL, seguimos con la agencia libre, hay varias firmas interesantes, así que vamos a comenzar, la primera es que el equipo de Miami Dolphins han firmado al center Mac Escura un contrato por una temporada, seguimos con la siguiente y es que el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra firmaron al linebacker Calvin Noy, quien fue cortado por el equipo de Miami, lo intentaron cambiar, no lo pudieron cambiar, lo cortaron y va a regresar con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, en donde se hizo como linebacker, creo que es muy bueno para él, regresar a un equipo en donde conoce el sistema, a un equipo que le fue bien y para Patriotas recuperarlo, creo que es una muy buena opción, pasamos a la siguiente noticia porque el equipo de los Minnesota Vikings han firmado al cornerback veteranazo Patrick Peterson, le dieron un contrato por una temporada y 10 millones de dólares, seguimos con la siguiente porque el equipo de Washington Football Team firmaron a un muy buen receptor que va a ayudar bastante a Taylor Heineke o a Ryan Fix Magic, depende quien sea el coreback, se trata de Curtis Samuel quien le dieron un contrato por 3 años y 34.5 millones de dólares, seguimos con las noticias porque el equipo de los Seattle Seahawks firmaron a un tie-in, se trata de Gerald Everett que le dieron un contrato por un año y 7 millones de dólares, seguimos con la siguiente porque el equipo de los Colts firmaron al corredor Marlon Mark, lo renovaron, le dieron un contrato por un año y 2 millones de dólares, si te está gustando el video no olvides suscribirte y dejar tu like y activar esa campanita, de esa forma me ayudas bastante, seguimos con la siguiente porque el equipo de los Titanes de Tennessee renovaron al linebacker Jadon Brown, un contrato por una temporada y 5.25 millones de dólares, vamos con la siguiente noticia porque el equipo de los Cardinals firmaron al receptor AJ Green, le dieron un contrato por un año y 8.5 millones de dólares, lo cual a mi me parece una muy buena firma, DeAndre Hopkins y AJ Green, un muy buen dúo de receptores, dirán AJ Green no es el mismo de antes, tienen razón, pero yo creo que sano y jugando un buen fútbol americano, además de que tienen a DeAndre Hopkins, pues podría recuperar su nivel y podría ser una gran ayuda para Carlos Murray, pasamos a la siguiente noticia, y es de los Steelers porque firmaron a Chris Gordley, le dieron un contrato por dos temporadas, podría ser banca de Hayward y Tweet, pero se habla que podría ser el reemplazo de Tyson Alualu, que se fue al equipo de Jaguars de Jacksonville, los Steelers que hasta el momento, pues no han tenido una muy buena agencia libre, yo ya se los había dicho antes que iniciara, Pittsburgh no tenía dinero, si acaso podrían renovar, pues poquitos jugadores, porque tenían varios jugadores importantes en la agencia libre, ya se les fue Dupree, ya se les fue Alualu, ya se les fue Hilton, posiblemente se vaya Juju, entonces no ha sido la mejor agencia libre de los Steelers, así que bueno, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.